Hola a todos y bienvenido una vez más a mi canal, soy Gloom y bienvenidos todos hoy al segundo episodio de Call of Duty 2 para Java. Muy bien, vamos con el segundo vídeo de hoy, vale, ya hemos hecho mi marcha atrás y ahora toca Asalto a la Ciudad con el soldado Vasilik Kolos, francotillador ruso y ahora que lo pienso se parece bastante al del Call of Duty 2 original, eh. No lo sé, hace tiempo que no jugué al Call of Duty 2 porque la 360 se me ha ido un poco a la verga, pero sí, yo el Call of Duty 2 me lo he pasado varias veces y creo que este tío se parece, en fin. A ver, Asalto a la Ciudad, vamos a darle caña, cargando, vale, Stalingrado, joder, Stalingrado, tío, vale. ¿Qué me dices? Asalto a la Ciudad, vale, información del juego, venga, historia, lore. Vamos, camaradas, es hora de echarle a los alemanes de una vez por todas, no mostréis compasión y disparad a discreción. Pues vale, ahora tiene dos armas, ¿cómo alterno entre ellas? Porque esto es bueno, esto era lo bueno de este juego, pulsar la tecla hashtag para cambiar de arma, a ver si... Vale, tengo la pista pipa y otro franco de mierda, vale, pues me voy con el franco tirado. Total, es lo mejor que hay. ¿Quieres que vaya con esta de mierda? Sí, creo que quieren que lo haga. Vale, ya le he pulsado, juego, me deja seguir... Vale, vale, la pistola no sirve. Al menos para lo que me han dicho del franco tirado y para eso me quedo con el franco. Más o menos desde eso puedo estar a distancias más largas y no me va a pasar nada, de nada. Vamos a ver... Quiero matar. Vamos a ver, juego, déjame... Estoy pulsando la F, tío. Ahí. Vamos. La F equivalente al 5 en los móviles Java, ¿eh? Vale, venga. Joder. Vale, vale. Esto es con emisión de... Literalmente los alemanes retrocediendo. Se ha bocado ese, venga. Mierda. Vale, joder. Uh, vale, no me han visto. Yo pensaba que me iba a curar, pero no. Y de hecho, y es curioso porque Call of Duty 2 no había botiquines. En plan... Eh... Los botiquines soy algo que... Literalmente desde el... Bueno, sí que aparecieron en el Big Red One. Vale, la versión para Play 2 del... Del Call of Duty 2. Hecho por Treyarch, que de hecho me gustó muchísimo. De mi Call of Duty clásico favorito. Y de hecho, en la versión potente, por así decirlo, Eh... No había botiquines. Te curaba el rollo automáticamente. Pero no, en esa versión... Sí que había botiquines. Vale. Muy bien. Matamos a ese. Que te debo una muerte, pana. Vale, pues a ti. Lo siento, tío. A ti también. Vale. Los refuerzos están en camino para ayudarlos. Adelante, camaradas. Vale. Bueno, lo que están es retrocediendo, la verdad. No están pidiendo refuerzo. Joder. Vale. Ese se muere por mis... Mierda. Vale. Muere. Eh... Mueres. Muere. Eh... ¿Quién más puede morir, tío? Bueno, este de aquí, que lo tengo más cerca. Si el juego me deja. Vale. Muere. Vale. Que me estoy comiendo daño. A ver. Digo yo que si llegamos a lo del tema del médico. Eso quiere decir... Que vamos ya por... Más de la mitad del juego. Plan... De la misión, digo. Vale. Ese de ahí... Hola. ¿Amigo? ¿Amigo? Amigo, te has quedado ahí medio bugueado. Hijo. Vale. Vale. Eh... Si te han agachado, no lo puedo matar, ¿verdad? Pues espero que se ponga ahí de pie, ahí. Pumba. 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 No. Vale. A ver, estoy aquí y... Joder, esto. Lo pipa, que me lo voy a pasar yo, eh. Vale. Se ha muerto ya uno por fin. Vale. Le están dando, pero parece que agachado. Como que le quitan menos de vida, ¿no? Vale. Pues recuperemos la poca vida que no... Que no habían quitado. Y seguimos. Vale. Muere. Vale. Mueres. Muere. Vale. Seguimos. Joder, los edificios en 3D, eh. Joder, que parte he hecho. Bueno, voy a decirle con el chip del Super FX. Que bueno, que sí, que sí, que se parece, pero... Que obviamente no es, pero joder. Vale. La pistola aquí me servirá mejor. Sí que el juego le da por hacerme caso. Y me la cambia aquí. Vale. Hay los buenos que tengo al médico. Tengo más cerca, por si acaso quisiera yo... Vale. Espera a que se levante. Mira, vete a la mierda. Yo te voy a matar desde aquí. Vale. Joder. Vale. Joder, tío. Es que... Oh. Odio este sistema de combate, tío. Joder. Dios no quiera que aquí no haya más, tío. ¿Qué le estoy dando? Pero no, no, no se muere. ¿Vale? Venga. Joder. Joder. Que no se muere. ¿Qué le estoy dando? ¡Puta! Está la mierda ya, tío. Joder. No, 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 no. Yo me voy a curar. Que le den a las camaradas ni qué mierda, tío. Que todavía... Han ha de morirme. Dios mío. O sea, el juego si de por sí ya va lento... Vale. Imagínate que el sistema de combate sea una mierda. A ver, que entiendo que el juego es de 2005, todo lo que tú quieras. O sea... Pero, tío. Joder. O sea, literalmente, el 3 se juega mejor. O sea... Me ha parecido el 4 y digo... Joder, hay un año de diferencia. Luego del 4 ya casi todos... Bueno, ya el Modern Warfare Force Recon y Black Ops Mobile ya... Toman sus cosas ya. Pero, joder. Joder, lo que me cago en la puta. Nada, mira. Voy a ir aquí. Que creo que puedo ir por aquí, ¿no? No. Pues... Joder, hermano. Y si pudiera recargar... Eso es otra. Que esto es pausa. Ayuda, ayuda. Ayuda que me dé un ataque al corazón. Y me la han matado. Me la han matado. Es que no sé cómo funciona. O sea... ¿Qué hago? Dejo el botón pulsado. Porque no sirve. Vamos. Joder. Lo de aquí, vamos. Vale, no me hacen nada. Así que tendré que acercarme mal. Ahora. Vale. Ese sí que lo ha matado. Muere. Muere. Nací de mierda. Vale. Eh. ¿Y qué coño haces ahí? Eh, que no lo veo. Eh, ¿qué haces ahí? No lo veo. Equipo. Es que no sé si está muerto, tío. Pero me ha quitado vida. Bueno, creo que puedo volver abajo. Siempre en cuando no me vuelva a aparecer ahí. En el tejado. Vale, esto creo que son los últimos ya. Dios quiera, por favor. Vale, muy poco a poco. Pasito a pasito. ¿Vale? Vale. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Odio esa canción, pero... Joder. Vale, ya me ven. Ya les puedo follar el culo. Vale. Recarga, hijo mío. Ahí. Te esperas a que salgan. Que se levante ese. Hostia, que me quitan. Uh, la vida, que me quitan. La vida, que me quitan. Dios. Hay más, eh. En el campo de batalla. No sé por qué tengo que ser yo el único que se coma el daño. Espera. Que nuevamente ese se levante ahí. Y te comes mi francazo de mierda. Que no lo va a lanzar nunca. Solo queda uno, venga. Vamos. Joder. Dime que no hay más. Ay, pero ¿cuánto hay? Tío, ¿cuánto llevo? Llevo ya 10 minutos, tío. Qué puto asco. ¡Fuah, chaval! Pero están quitando vida. Pero es que matan a todos mis aliados. Venga. Queda uno. Vamos, tío. Venga. Joder. Dime que ya no hay más, tío. Pero... Yo no sé quién pensó que esto era buena idea, tío. Joder. Vale, espérate que se levante. Que se come el francazo, vale. Le hago quickscope. Vale, yo creo que ya no hay más. Pero... Hostia. Joder, joder. Me van a... Uf. Nada, nada, nada. Yo me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Qué dice? Que me voy, que me voy. Yo me voy a restaurar vida, tío. Buah. 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 Vamos a ir a por vida. Porque me están... Pero es que, tío... A ver, yo espero que no todas las campañas sean así. Al menos, si cada campaña es diferente, al menos te puedo decir que, oye, la rosa es una mierda. Pero, oye, al menos tiene otras campañas que son disfrutables. Espero poder decir eso. Porque yo este juego lo jugué hace tiempo y lo único que recuerdo es esto. Sufrimiento. Dios no quiera. Más que nada porque, joder, ese sistema de apuntado va así. Que en el 3 creo que era algo parecido. Creo que había sistema de apuntado, pero al menos... Y el juego iba más fluido. Pero, tío... Al menos yo creo que era... Pero que se ha apuntado automático mínimo, ¿sabes? Y ya si mis compañeros me han quitado enemigo... Joder. Vale, ahí venga. Vuelvemos al campo de batalla. Mira, todo lo que hay que caminar. Y todo por no poner el que te cubre automáticamente. Ay, Dios mío. Y espérate que porque esto es solo el primer año, ¿eh? Joder. Es que la velocidad de la que va el juego, ¿eh? Que el juego va así en cualquier dispositivo, ¿eh? Porque, o sea... Estoy jugando en PC. Lo malo es que en PC lo tenía en inglés. Y digo, bueno, si el móvil me está en español, lo grabo desde el móvil. Y... Y me iba igual, ¿eh? Igual de mierda. Ya estoy solo. Tócate la polla. ¿Qué dice que hay uno ahí? Vale, muerto ya. Joder. Vale. Vale. Vamos poco a poco. Vamos. Vale. Poco a poco. Venga. Sin prisa. Sin prisa pero sin pausa. Venga. Los refuerzos están en el camino para ayudarlo. Adelante de cámara de a mí. ¿Qué hago? Joder. ¿Qué necesidad hay de alargarlo tanto, tío? Estoy solo. Estoy solo. Vale. Pues habrá que ir. Vale. Ya tengo menos aliado. Venga. O sea, pero... Voy a cambiar la pistola y vamos a... Si esto así mata algo. No mata nada. Es que encima tiene que estar a alguna distancia. O sea, no te vale el hecho de... Pues no sé yo, tío. En plan... Rollo... Vale, a ver. Aquí ya hay varios, vale. Estos son los últimos, ¿no? Bien. Que no vengan más. Venga, me metan cuentos de mierda. Levántate tú. Venga. Joder. Venga, muere uno. Vale. Vale. Vale, joder. Aquí viene más del callejón de mierda, tío. Ataque ese se levante. Y le metemos ahí, Quickscope. Joder. Vale. Puedo ir a por él ahí. Bien. Bien. Vale, muerto. Alaguin. Me cago en la puta. Te comes una. Porque yo a ti no te quiero ver. Y a la aquí... Se la va a comer también. Vale. Ya está, ¿no? Si me voy por aquí... Los alemanes fueron repelidos. Te acceded para reunirnos con el comandante. Ya está, ¿no? Ya me voy por aquí, ¿no? Bueno, que aquí para atrás. Tócate la polla. Ahora es cuando lo típico te dice... No, ataque, sorpresa. Tienes que luchar. Joder. Vamos a ver. Yo espero que sea por aquí, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Misión completa. Ah, vale. Pues joder. Para eso no me digan nada, tío. Me dejen allí. Dios santo bendito de mi alma. 14 minutos. 16 minutos. 16 minutos. Joder. Qué asco, tío. Pero bueno, ya al menos la campaña rusa terminada, gente. Sin que nada. Yo os dejo aquí. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio.